ay como supiste que vicente fox se cagó, en un evento que andaba ahí, 6 años en el país y no pero se cagó en los pañales, que ahora el este vicente fox y como se llama la esposa? martita sagún según ella, bueno fíjate tanto estuvieron de tracas haciendo pellizcos y terminaron haciendo comidas como tú y como yo con la esposa, como crees? si, hacen comidas corridas y venden, pero dicen que invitan chefs, eso es lo mismo, nosotros podemos invitar a doña malenita la que hace mole a calado y es de todas maneras, doña lore, doña lore o doña totis que vive aquí enfrente, hace un caldo en el taxi que no saben es delicioso, si hubieras todo lo que vimos en el taxi, si yo te contara de doña totis, bueno el caso es de que andan haciendo comidas, hacen eventos, marta sagún y vicente fox, pues que ahí estaban de madre ardiendo en el evento y aparte no ves, no viste un vídeo en donde estaban promocionando sus eventos y que la martita sagún y otro se hartó de cómo habla vicente fox de lento y que se lo arranca el micrófono y yo los espero tal día, tal hora, en tal lugar y ahí vamos a estar todos, muy segura ella, y entonces vicente fox le dijo y van a comer de todo, pero es que les estoy diciendo que este día estaremos muy encantados de estar con ustedes, verdad vicente? así le dice el viejo, bueno, pues hicieron sus comidas, no vale, contesta vicente, bueno pues ahorita tú vas a hacer vicente y Omar, llega el día del evento y entonces tan así pusieron muchas mesas no y con platillos y los chefs y ya son sus gorros y no tenemos este espejo de no sé qué con no sé qué cosas y encima mus de no sé que ya sabe sus nombres raros que ni que ni ellos saben qué es pero te dicen y uno por hacerse el interesante, oh muy rico, oh sí, bueno pues que ahí anda, no? y ahí anda pasando este vicente diciendo, que dijo? martito, no que les parecía que si estaba rico, martito quiero probarlos, prueba mi amor, están muy ricos, estos yo te los recomiendo porque estos los hice yo, verdad? gracias, y que dijo vicente? están muy ricos martita, deliciosos, come, come, voy a ver el otro, el otro espacio y tú comes también allá, y ahí van, si martita, pero uno y el otro, ya pues en virote capulina, ahí ahí van y llegan otra vez, le das a mi esposo gratis, del gratis, a él no te lo vas a cobrar, y ya, que va hija, hijo, ay, hijo, tan quebrada, ya no sé con quién es, y probó otra vez vicente, cómo está, cómo está? está muy bueno martita, muy bueno, más bueno que yo vicente? nunca, nunca martita, nunca, bueno, pruébalo de todas maneras, puedes comer de repente frijoles ya ya andaba así la martita y el otro, cuando de repente, imagínense, ya casi como por el octavo, este, mesa que pasaron así de, quieres un postre vicente? si, si, pero no puedes comer con mucha azúcar por la diabetes, te voy a dar unos duranitos en almíbar, mejor, quieres? si, quiero martita, ten, comételas, muérdele, pruébalo, el almíbar es un derivado del azúcar glaciada que hacemos en San Cristóbal y entonces le probó vicente, cómo están? muy ricos martita, pero muy ricos, delicioso, ricos, 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 ricos ya empiezo a sentir tu aroma vicente, otra vez me la estás haciendo, que resulta que el vicente no se pedorre y se cagó ahí, enfrente de ella y sin pañal, ay vicente, ay vicente, gritaban en San Cristóbal, ay vicente, ay llévense a vicente y llevaba, llevaba pañal por el mundo no, ese día no se puso que porque como yo iba entallada en el calzón en el calzón, y le dijo, camina adelante dos metros para verte y va, y caminó Vicente y le dijo, ay Vicente préstele su gorro, su, esa cosa que se pone señor chef es mi marido él hizo el evento, préstenselo y ya le prestaron una, uno de estos, cómo se van, delantal pero se lo puso al revés un mandil un mandil para ver al revés y ya iba entonces Vicente caminando como si anduviera haciendo promoción se pedorreó el viejo que dicen que ya no aprieta en qué se parece a Joaquín Muñoz ay perdón, verdad ay bueno pues ya cambiamos el tema ni vamos a hablar hoy de Vicente Fox en realidad nos vale el viejo que se ande cagando que se ande cagando en la vida y que se ande cagando en la vida